¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica a esta hora de la mañana, 8 con 1 minuto. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para comenzar estos 30 minutos de informaciones con lo más relevante para este martes 19 de julio. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias y adelantemos los temas que estaremos analizando más en profundidad en unos minutos. Comenzaremos con el Chile Day y con lo que estará ocurriendo en la jornada de hoy, en la sesión de cierre. Antes de eso, vamos a revisar los detalles de la caída que ha vivido el precio del dólar, que ayer profundizó esta tendencia a la baja después de la intervención del Banco Central. Lo del viernes fue el efecto del anuncio. Ayer fue el efecto práctico de la intervención que ha hecho el Banco Central en el mercado cambiario y que va a continuar por varias semanas más. Ayer finalmente cerró 938 pesos el precio del dólar. Ese fue el precio final de cierre y de esa forma entonces se profundizaba la caída que ya se había adelantado, la más importante en la historia. De hecho, para una sola jornada, el día viernes, de esta forma se acumula una caída superior a los 100 pesos. Vamos a estar analizando los detalles de lo que ocurrió ayer y lo que están proyectando en el mercado también para las próximas jornadas con la intervención del Instituto Emisor. Por otro lado, hablaremos también de este evento del Chile Day. Como les contábamos, ayer comenzó, concluye hoy. Es un evento breve, pero muy intenso, porque distintos inversionistas, empresarios, líderes de opinión también de los Estados Unidos han tenido la posibilidad de compartir algunos encuentros, cerca de una decena, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la delegación chilena que lo acompaña en este encuentro que organiza Investile. Se está desarrollando en Nueva York y según lo que reportan distintos medios, los encuentros han girado fundamentalmente los temas de preocupación de los inversionistas, que tienen que ver con la inflación, con la estabilidad política en nuestro país, pero sobre todo con la situación del mercado de capitales y cómo las reformas que está llevando adelante el gobierno podrían afectarlo. Ayer fue la jornada inaugural. Mario Marcel enviaba un mensaje de tranquilidad de alguna forma, explicando cuál es el alcance de las reformas, cuál es el objetivo también de ellas y de alguna manera recogía una impresión relativamente positiva. aseguraba que las reformas allá, afuera, se ven como un proceso de modernización y no como una agenda radical. Les contamos más. ¿Y qué fue lo que dijo el ministro Marcel? Lo escucharemos también en sus palabras directamente en unos instantes. Esta es una noticia muy preocupante. Los niveles en los que la inflación está golpeando a la economía nacional son cada vez más profundos y hay algunos segmentos en particular que ven su efecto dramático desde el punto de vista de las necesidades más básicas. Es lo que mide la canasta básica de alimentos en nuestro país y que marca finalmente las necesidades que cada persona, cada individuo necesita como un mínimo para sobrevivir. Esa canasta básica ha aumentado más de 17% en su valor en 12 meses. Es el grupo de los más vulnerables, precisamente el que tiene necesidades más específicas y más básicas, como decíamos, el que se está viendo duramente golpeado. De hecho, el 75% de los productos que están dentro de esta canasta ha subido en los últimos 12 meses. Y eso tiene implicancias, además, bien concretas desde el punto de vista de la clasificación de los niveles de pobreza en nuestro país. Se prevé, según un estudio de libertad y desarrollo, un aumento importante en los indicadores de pobreza, solo producto del aumento en el precio de algunos productos básicos. Ya estaremos revisando más detalles en unos instantes. Y por otro lado, también les contaremos de la multa que aplicó la CMF en contra de un director de la empresa nacional Invercap. Ayer dio a conocer la Comisión para el Mercado Financiero esta sanción en contra de este director debido al uso de información privilegiada. Es una sanción en contra de Felipe Navarrete. También en contra de dos de sus hermanas se vieron beneficiados por el acceso a determinada información específica que por su rol de director no podía aprovechar para su uso personal. Fue lo que hizo, finalmente, con la compra de algunas acciones. Y eso es lo que determina, entonces, que la Comisión aplique esta sanción por poco más de 300 millones de pesos. Lo interesante es que estos antecedentes ahora quedarán en manos también del Ministerio Público para que vea cuáles son las acciones legales que debe seguir adelante en caso de que así lo considere necesario el Ministerio Público. Ya les contamos más en unos instantes. Y a esta hora, 8.6, cerramos nuestro resumen con los números del mercado para ver cómo parte el día, qué es lo que está ocurriendo afuera, sobre todo en Europa, en Asia. Estos son los números de la jornada del Eurostox a esta hora. Está prácticamente plano, con una variación negativa de 0,03%. Londres, en tanto, está con una tendencia al alza, con 0,24% de ganancia para el indicador británico. Mientras tanto, en Asia, el cierre fue mixto. En el Nikkei de Japón se observa un alza de 0,65%, mientras que el Hang Seng está cayendo 0,89% a esta hora de la mañana. Rumores sobre la posibilidad de un alza en la tasa de interés en Europa por parte del Banco Central Europeo. Es uno de los temas que está girando en torno a las bolsas a esta hora de la mañana, según el reporte que llega desde el viejo continente. Por otra parte, el precio del cobre a esta hora está cayendo levemente, menos de lo que subió en el día de ayer. El dólar, como ya les contábamos, cerró 938 pesos. Y el Ipsa ayer, la Bolsa de Comercio de Santiago, cerró con una caída de 0,2%. Bien, 8,7 minutos. Vamos a comenzar entonces con la revisión de las informaciones de esta jornada en detalle, después de haber adelantado parte de algunos temas aquí en Agenda Económica. Y vamos a comenzar revisando lo que ha ocurrido este lunes en relación al Chile Day y el encuentro que ha sostenido Mario Marcel, el ministro de Hacienda, y además la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, a quienes vemos ahí en esta fotografía, que llegó desde Nueva York el día de ayer, en una sesión larga que comenzó temprano con la apertura de la bolsa en el Nasdaq, un acto simbólico más que nada para dar inicio a esta jornada de reuniones que significa el Chile Day, que recordemos es una instancia que desarrolla Investile, una asociación privada en conjunto con el sector público, y lo que busca es fomentar y fortalecer la plataforma de nuestro país como un polo de inversiones a ojos de los extranjeros. Se realiza en Nueva York y también en Londres dos veces al año, y es una instancia donde fundamentalmente se puede escuchar de primera mano cuáles son los puntos de vista del gobierno y del Estado chileno a ojos de los inversionistas. Quienes estaban inscritos, por ejemplo, para participar ayer, representantes de bancos de inversión norteamericanos, de empresas norteamericanas que están expuestas al mercado chileno, ya sea con inversiones financieras o con otras inversiones físicas en nuestro país. Y lo que ha planteado fundamentalmente este espacio es una preocupación por parte de algunos inversionistas respecto a lo que está ocurriendo acá en Chile. Según reporta el diario El Mercurio, con el corresponsal Matías Berrío, que viajó a Nueva York, la inflación, la estabilidad del país en materia política, y sobre todo lo que va a ocurrir con las reformas tributarias de pensiones, son puntos que han estado en la agenda de conversación que ha desarrollado Mario Marcel en los más de 10 encuentros que sostuvo ayer. Un tema central, por ejemplo, aparece en relación al mercado de capitales en Chile. Recordemos que cuando se produjo el proceso de retiros previsionales en el año pasado, de los tres retiros, hubo mucha discusión sobre los efectos que esto iba a tener en el mercado de capitales. Y recordemos que en relación a las AFP y a las compañías de seguros que tuvieron que liquidar, por ejemplo, algunas rentas vitalicias para poder pagar estos adelantos del 10%, había mucha preocupación de los dueños de estas empresas acá en nuestro país, que son fundamentalmente grupos inversionistas extranjeros, entre ellos algunos norteamericanos. El daño que pudo haber generado todo ese proceso de retiros de fondos en el mercado de capitales fue uno de los puntos centrales, según confesaban algunos testigos en el diario El Mercurio el día de hoy. Por ejemplo, Pablo Correa, que es el presidente de Inves, decía que la comunidad financiera plantea como un tema de mucha preocupación que el mercado de capitales sufrió un antes y un después con ese proceso de retiros. Y ahora se ve con atención que es lo que va a ocurrir con la reforma de pensiones, donde el gobierno ha adelantado que las AFP, como las conocemos hoy, no van a tener un rol en el próximo sistema. Esos temas son los que están entonces girando en la agenda, en la vista de los inversionistas norteamericanos, y a los que tuvo que hacer frente. Además, Mario Marcel, a eso iba precisamente. Esta gira tiene como objetivo tratar de tranquilizar o enviar un mensaje tranquilizador para los inversionistas que están mirando con atención lo que ocurre acá en nuestro país. Escuchemos precisamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se refirió a este tema y a la ronda de encuentros que sostuvo ayer en la primera jornada del Chile Day en Nueva York. En el primer día de Chile Day hemos tenido la oportunidad de conversar y presentar los desarrollos de la economía chilena a alrededor de 200 personas. En general, todos asociados a bancos de inversión, fondos de inversión, analistas. Y en ese diálogo hemos presentado el desarrollo reciente, digamos, lo que es la coyuntura macroeconómica y también las perspectivas de más largo plazo, los proyectos de reforma que tiene el gobierno, etc. Eso ha sido recibido con mucho interés, ha habido muchas preguntas y yo diría sobre todo mucho interés por seguir invirtiendo en Chile por parte de los inversionistas de la izquierda. Bien, con una mirada quizá más optimista respecto al interés que hay por lo que está ocurriendo en Chile y destacando además el ministro Marcel que los inversionistas plantean una mirada de más largo plazo. De hecho, reforzaba esta idea de que los cambios que se están proponiendo en este gobierno se ven más bien como una agenda de modernización más que como una agenda radical, decía el ministro Mario Marcel, en relación fundamentalmente a la reforma tributaria y a la reforma de pensiones. De todas maneras, es interesante ver cuáles son los temas que están generando más ruido afuera y de qué manera se tratan también. Finalmente, por ejemplo, la agenda constitucional pareciera no ser uno de los temas de preocupación afuera, según revelaba también Jaime de la Barra, presidente de Compass Group y uno de los representantes del sector privado chileno que acompaña esta gira. El encuentro sigue hoy, se desarrollan más actividades y más reuniones, tema que estaremos abordando, por supuesto, durante la tarde en Agenda Económica PM. Nos vamos a otro tema, 8,12, la inflación, que duda cabe, ha sido el tema de preocupación durante los últimos meses y en particular hay un segmento que está viendo con más fuerza todavía el efecto de este aumento de precios en bienes y servicios y se trata de los sectores de menores ingresos. La canasta básica ha aumentado un 17,9% en su valor en los últimos 12 meses, lo que significa un golpe muy duro porque este es un indicador para analizar cuál es el costo de aquellos bienes, fundamentalmente alimentos, que logran satisfacer las necesidades más básicas de una persona. En ese sentido se utiliza también como una referencia para marcar el límite que separa a las personas que están en una condición de pobreza de aquellas que no lo están. Y es por eso que este dato es tan relevante, porque finalmente muestra un deterioro de la capacidad adquisitiva de las familias más pobres en nuestro país. Este incremento de 17,9% se ve reforzado además con otra idea. Fíjense que el 75% de los productos que están incorporados en esta canasta básica de alimentos ha subido de precio en los últimos 12 meses. Es decir, las personas hoy día con el mismo ingreso que tenían hace un año adquieren menos productos o tienen que buscar fórmulas distintas, digamos, y algunos productos sustitutos para poder satisfacer esas necesidades. El impacto directo, según calcula un informe de Libertad y Desarrollo publicado hoy día por Diario Pulso, es que esto podría llevar a más de 150.000 personas adicionales al segmento de la pobreza en nuestro país debido a este aumento en la canasta básica. La extrema pobreza, en tanto, podría subir también producto del efecto de la inflación en este grupo de personas. Lo que plantea, como ya lo había adelantado la ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega hace unos días, un desafío enorme por el efecto que la inflación puede tener en el número de personas que están en esta situación en nuestro país. 8,14. Ya les contábamos que el precio del dólar ayer nuevamente bajó con fuerza en dos días, viernes y lunes. En las jornadas de transacciones ya ha caído más de 100 pesos. El efecto del Banco Central de su intervención se nota en el mercado cambiario chileno. ¿Cuánto podría durar esto y hacia dónde apunta esta tendencia? Es lo que vamos a revisar en la siguiente nota de Belén Vázquez. Los tableros ya dan cuenta de la baja que se produjo tras la primera jornada de intervención cambiaria por parte del Banco Central. En los últimos dos días la divisa perdió 105 pesos y este lunes cerró en 941. Lo que está logrando la intervención cambiaria es hacer que el mercado vuelva a funcionar de manera más normal, que los precios del tipo de cambio se muevan en torno a los fundamentos y que no sean aquellas fuerzas quizás especulativas que estén generando una mayor volatilidad. Los analistas explican que la efectividad de la medida implementada pasa, entre otras cosas, porque el componente especulativo se redujo en gran medida y también por la abundancia de oferta en el mercado. Solo para esta semana el Central pondrá a la venta directa mil millones de dólares. Y partió esta semana muy fuerte. O sea, si tú sigues el cálculo, especulando de que los montos de gente hoy día van a ser por el resto del programa, no cuadran. Y eso indica que el Banco Central entró muy fuerte, va a pegar muy fuerte y probablemente solo va a ir graduando hacia adelante. A medida que la formación de precios empiece a ganar más lo que es fundamental, vamos a ver seguramente que la cantidad de oferta que va a entregar el Banco Central va a ir disminuyendo en el paso de los días. También va a vender un poco qué es lo que pasa con la mano. Y si bien el riesgo de volver a valores de mil pesos está, ello ocurriría en un escenario adverso y con alta volatilidad. Por lo mismo hay expertos cuyas proyecciones son más optimistas y estiman que la divisa debería estabilizarse entre 940 o 950 en el entendido que los fundamentos no van a cambiar, pero incluso podría ser menos. Si el efecto que tenemos en esta ocasión es similar que la vez anterior, que la del 2019, podríamos incluso buscar los 925 pesos. Toda vez que esta intervención es más grande que la del 2019 y tenemos una brecha bastante importante respecto a las monedas latinoamericanas. La intervención además llegó en un buen timing. Este lunes el cobre tuvo un repunte de 4,57% después de que el viernes alcanzara su menor valor desde noviembre de 2020. En la medida que el metal rojo mantenga su recuperación, el dólar podría seguir disminuyendo. Pero lo que estamos viendo hoy en día es un rebote sobre niveles críticos para los analistas en el nivel del cobre. Si vemos un rebote aquí, y para que sea consistente y una recuperación prolongada, tenemos que empezar a descartar la recesión. Para eso, falta todavía. El proceso de estabilización del dólar debería mantenerse así y de alcanzar sus niveles óptimos en el corto plazo, el central podría incluso terminar con el proceso antes de tiempo. Y en el mejor de los casos, si es que tenemos una fuerte apreciación del peso, incluso no hay que descartar que esto se suspenda antes de tiempo, como fue el caso de la intervención pasada. Este lunes el peso fue la moneda con mejor desempeño del mundo, repitiendo lo ocurrido el viernes, y el dólar global anotó su menor valor en dos semanas, asociado también a la recuperación del euro. Estamos de vuelta a 8.20 para analizar un interesante tema. El Monitor Global de Emprendimiento es un documento que analiza cuál es la situación de distintos ecosistemas de emprendimiento en el mundo. Y en el caso de Chile, es un reporte que ha sido publicado ayer que nos entrega luces bien interesantes respecto a lo que está ocurriendo con el emprendimiento en nuestro país. Se esperaban cambios bien significativos después de la pandemia, del efecto que esto había tenido también en la economía nacional y de un impulso que podía significar incluso para esta dinámica. Pero lo interesante del reporte es que además logra percibir cierta percepción de la población adulta chilena respecto a lo que significa emprender, precisamente. Vamos a conversar del tema junto a la investigadora de la Universidad del Desarrollo, directora académica de GEM Chile, Maribel Guerrero. Gracias por el contacto, Maribel. Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por este contacto, Maribel. Es bien interesante este reporte que tiene varias páginas con una metodología específica que es comparable además con otros países. Eso es bien interesante. Pero antes de ir a los detalles y a esa comparación internacional, ¿qué nos muestra este informe respecto a lo que ocurrió el 2021 en Chile en materia de emprendimiento? Bueno, básicamente este informe lo que nos brinda es un poco las pinceladas del efecto que se produjo de la reactivación económica. Si contrastamos con el informe que se presentó en el 2020, el 2020 demostraba un poco el efecto que había tenido los primeros meses de la pandemia cuando todavía de alguna manera las personas emprendedoras y también los gobiernos estaban de alguna forma empezando a desarrollar iniciativas para impulsar la economía y de alguna forma también para controlar al mismo tiempo la pandemia. Entonces, básicamente el principal elemento que... Yo podría distinguir tres aspectos fundamentales que destaca este informe. El primero de ellos es, como tú ya lo mencionabas, es un aumento en la percepción de la población respecto a que hay más oportunidades para emprender que el año anterior, ¿no? Eso es un indicador muy importante porque básicamente lo que vislumbra es que las personas visualizan oportunidades que les permiten, por ejemplo, posteriormente llevarlas a cabo o ser más proactivos al momento de llevar a cabo un emprendimiento. Sin embargo, también es importante destacar que cuando analizamos un poco en profundidad qué es lo que motiva al emprendedor a llevar a cabo esta actividad es porque básicamente ellos encuentran que un gran porcentaje de ellos, entre 70%, manifiesta que es porque no encuentra opciones en el mercado laboral. Entonces, ¿esto qué significa? Que si comparamos los indicadores de actividad empresarial que establecimos en el 2020 versus esto, este año, 2021, básicamente obtenemos que hay una mejora en la calidad del emprendimiento y también hay una mejora en los indicadores. Y sobre todo porque déjame destacar un aspecto muy importante. Cuando nosotros medimos la actividad emprendedora, esta actividad, que es la tasa de actividad emprendedora, básicamente se incompone de dos componentes muy importantes. El primero son los emprendedores nacientes, que son aquellos emprendedores que aún no pagan salarios, pero que tienen menos de tres meses de vida. Y también los emprendedores que tienen más de tres meses, pero que también básicamente ellos empiezan a desarrollar sus emprendimientos, pagan salarios, pero tienen menos de 42 meses en el mercado. Es decir, la tasa de actividad emprendedora se compone por estos dos componentes. Maribel, y en ese sentido, esta disposición a emprender, el que se vea más oportunidades, ¿se reflejó efectivamente en nuevos proyectos, en nuevos emprendimientos? De hecho, esto es lo que estaba comentando anteriormente con el tema de los dos componentes que compone este indicador. El primero es los nacientes, en el cual hubo una mejora respecto al año anterior, es decir, proyectos, personas que tenían de alguna manera iniciativas para poder desarrollar esos emprendimientos. Y también aumentó ligeramente respecto a adiciones anteriores, los nuevos emprendimientos, es decir, aquellos que ya empezaron a pagar salarios. Es importante destacar aquí que este porcentaje de aumento puede ser derivado a que obviamente hubo algunas medidas establecidas por los gobiernos anteriores para apoyar el emprendimiento y la reactivación de la economía también, pero también puede estar vinculado a efectos de que hubo una transición de aquellos proyectos que empezaron durante la pandemia y que eran nacientes y que pasaron a ser emprendimientos nuevos. Entonces, básicamente, esto es un aspecto muy importante a destacar. Sí, sin duda. Maribel, hay un tema que a mí me llamó la atención y que tiene que ver con la valoración que hace la sociedad del emprendimiento. Y hay un 79% de acuerdo a este estudio que ve el emprendimiento con una opción de carrera profesional que es deseable. De hecho, si se compara con otros países, Chile es el que tiene la cuarta mejor valoración del emprendimiento como una actividad. Eso es bien relevante porque hay un potencial importante entonces para seguir explotando este mercado o las oportunidades, digamos, de emprendimiento. Sí, de hecho, o sea, una de las opciones, bueno, como tú lo dijiste, la percepción es muy importante porque básicamente si un individuo no percibe esas oportunidades y no se percibe también capaz de desarrollarlas y tampoco percibe modelos de referencia o personas que han desarrollado actividades similares a las que tú quieres llevar a cabo, es muy difícil, ¿no? Entonces, por lo tanto, el hecho de que el emprendimiento se considere un elemento muy importante como una carrera para llevarla a cabo es un factor determinante para que esto se implique y se lleve a cabo. De hecho, otro aspecto importante que está vinculado con esto es cuando nosotros preguntamos en esas percepciones si la población está interesada, por ejemplo, en emprender o tiene la intención de emprender en los próximos tres años y generalmente el 50% de la población chilena manifiesta que sí está interesada en emprender. El hecho es que, claro, de emprender, de tener la intención de emprender a la acción, pues de alguna forma está en los indicadores que te mencionaba anteriormente. Generalmente tenemos un 50% de la población que tiene esta intención, pero al momento de emprender, generalmente el 30% de ella, pues básicamente es la que emprende, ¿no? Entonces ahí hay un elemento muy importante que hay que considerar también en el momento del diseño de política pública también. Sí. Maribel, y ustedes, para aprovechar bien el tiempo, ¿ustedes logran detectar en este informe también los desafíos para seguir incentivando el emprendimiento, entendiendo que aquí hay un motor para el desarrollo económico que es bien relevante? Sí, mira, lo que pasa es que el informe también básicamente está capturando no solamente la percepción de la población que se encuesta alrededor de las 16 regiones de Chile, sino también nosotros capturamos la percepción de expertos que son básicamente personas que apoyan al emprendimiento, personas que están vinculadas en nueve condiciones. Entonces, básicamente, generalmente estos expertos brindan una serie de opiniones sobre cuáles fueron los principales obstáculos, apoyos y recomendaciones para esta actividad. Y este año en particular, mismo que el año pasado, siguen estableciendo recomendaciones orientadas a fomentar el apoyo financiero a los emprendedores en las diferentes etapas del proceso emprendedor, como te lo mencionaba. En muchas ocasiones se concentra en las primeras etapas de la actividad emprendedora y se descuida esas otras fases de madurez o de crecimiento que pueden ayudar a las empresas, por ejemplo, internacionalizarse, a crecer orgánicamente en el desarrollo de nuevos empleos e incluso también a innovar. Y otro aspecto también muy importante que ellos destacan está vinculado con esto que te mencionaba, de políticas públicas, diseño de programas o de políticas públicas orientadas a estos elementos. Y sin duda, también destacan la importancia de la educación y de la formación en las cuales no solamente consideramos emprender como la acción de generar una empresa, sino como el emprendimiento como un estilo de vida, que también fomente esa proactividad, que fomente también de alguna manera pues estos elementos que puedan ayudar al individuo a seguir siendo proactivo y desarrollar económicamente, no solamente como emprendedor por sí mismo, sino también a lo mejor al interior de los empleos, de organizaciones en las que forma parte, por ejemplo, el interemprendimiento. Muy interesante el análisis, lo que refleja también y el punto de partida que marca en definitiva este diagnóstico para llevar adelante otros cambios de más largo plazo. Maribel, gracias por conversar con nosotros hoy día, muy amable. No, gracias a ustedes Sebastián por la difusión del informe. Hasta luego. Chao, buen día. 8 con 29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya viene Noticias Express aquí en CNN Chile. Ivana Encina los acompaña con las informaciones del día. Que tengan una buena jornada. No, 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 no.